Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y mientras el gobierno dominicano informa cada lunes que los robos, los homicidios y la violencia ha bajado. Lo que se vive en el día a día y las denuncias reflejan todo lo contrario. Un ejemplo de esto es lo que sucede en Ciudad Nueva. Los comunitarios dicen que la delincuencia le ha tumbado el pulso a las autoridades. El tipo vino, se puso, dejó el dedo, lo que dejó fue un disparate. Déjame buscártelo para que vea. Mire lo que me dejó para que usted vea que son tan delincuentes y yo no me di cuenta porque están con el diablo. Mire, todo es roto. ¿Tú sabes lo que es? Trabajé ahí en esa escuela y era lo mejor para vivir. Hoy aquí pasa de todo. Porque vienen de otros barrios, vienen a buscársela por aquí y hacen lo que ya tú sabes. ¿Hay presencia policial por acá? Alguna vez se la veo. Pocas veces, pero se ve. El Ministerio de Salud Pública informa que los casos de dengue han bajado, mientras que el Colegio Médico Dominicano dice que esta enfermedad está fuera de control. Ustedes pueden ver que semana tras semana hay ligeros cambios, pero nosotros transparentemente podemos decirle, bueno, miren, en la semana 35 tenemos esta cantidad de casos. Sin embargo, probablemente en la semana 35 no coincide con lo que hemos presentado, pero es que las estadísticas se van robusteciendo. Ese número sube y baja porque diario, Ortiz, se dan de alta, los pacientes entran y salen. Y a veces es bueno que ustedes sepan también que en un hospital un niño entra con un diagnóstico y sale con otro. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el diagnóstico de ingreso no es el mismo diagnóstico de salida. El diagnóstico de ingreso es un diagnóstico presuntivo en lo que se confirma y se hace el diagnóstico. Y siguen las quejas en varios sectores en contra del proyecto de ley que busca la obligatoriedad en las vacunas. Hoy lo que nos trae aquí justamente es una situación crítica que entendemos que viola la democracia y de hecho la constitución de la República Dominicana y es la aprobación en segunda lectura de la ley de vacunas en la República Dominicana que fue insertada nueva vez por cinco senadores justamente luego de haber luchado aproximadamente por dos años contra algunos artículos de esta ley justamente que violaban los derechos del ciudadano de elegir si se inoculan o no se inoculan. Entonces este nuevo proyecto que incluyó artículos importantes y muy críticos realmente para la democracia de la República Dominicana justamente entienden estos senadores a través de esta ley que usted, los centros educativos y todo el mundo debe aperturarse a la inoculación sea cual sea, si es aprobada sobre todo en estado de emergencia sin que usted tenga la oportunidad de decir absolutamente nada. Estamos denunciando la aprobación en segunda lectura, como bien dijo Priyanka, de la ley de vacunación propuesta por la senadora Farideh Raful. En términos llanos, lo que esta ley establece es que si usted no se vacuna no va a poder conseguir un trabajo, no va a poder inscribirse en la universidad, no va a poder inscribir a sus hijos en la universidad, no va a poder participar de la policía o de la fuerza del orden. Básicamente usted va a tener que tener su tarjeta de vacunación al día con las vacunas que diga el gobierno, sean estas autorizadas o sean estas aprobadas. Para aprobarse esa ley de vacunación le estaríamos dando a este gobierno y a todos los gobiernos futuros un cheque en blanco, porque se está estableciendo ahí la, aunque no se habla de la palabra obligatoriedad, desde el momento que se establece que tener esa tarjeta al día de las vacunas que les importe, la que sea, no importa. Tuvimos la experiencia de la vacunación de la última pandemia donde con una sustancia experimental dicha por los mismos fabricantes, se intentó inocular a la totalidad de la población. Y el Partido Revolucionario Moderno está que arde desde que publicaron el primer documento con resultados de encuestas, tanto candidatos congresuales como municipales, pues recientemente han dado nuevos resultados y ha sorprendido bastante las personas que han sido seleccionadas para ser candidatos tanto a diputados como senadores, alcaldes y directores municipales. Gracias a Dios y al pueblo que nos apoya siempre, podemos lograr el objetivo a nuestro partido que nos apoya, siempre hay unas personas que pueden decir cosas, a uno mantiene los números de las encuestas que uno ha manejado, a la vez que el trabajo que hemos hecho políticamente nos mantiene el apoyo y la confianza. No, yo no puse nunca eso en duda, nunca, nunca. Mire, yo vine a la política a tratar de construir un país, como yo le llamo, decente. Y mi actuación en política también trato, así como mi vida personal, empresarial y social, decente también. Ese es el resultado de un trabajo arduo a un equipo que yo pertenezco y a la provincia de Azua, a mi pueblo. Trabajando por la provincia y llevando cosas que tenía más de 20 años que no llegaban a la provincia, construcciones, obras y aportando a la provincia de muchísima forma a nivel de plan social. Los que fueron electos están agradeciendo a su equipo, pero los que quedaron fuera de la boleta siguen con sus perinches. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, entonces reitera que crearon una comisión para analizar las alianzas. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dicen que deben pasar este primer proceso, que son las elecciones municipales, para luego hablar sobre las presidenciales. Realmente, yo respeto mucho la opinión de los compañeros. Primero, eso es una opinión de Francisco Javier. Nadie se ha negado a hablar de una alianza de mayor espectro. Lo que el comité político aprobó fue designar una comisión a los fines, a los fines de comenzar a trabajar, a prefigurar una posible alianza con fuerzas políticas que no estuviesen en la línea del gobierno. Objetivo, alianza municipal. En ningún momento se planteó el tema de una alianza mayor de senaduría, diputaciones, congresual. En el transcurso de las discusiones es que aparece el planteamiento que lo hace el presidente Medina. Incluyan de ser posible la promesa, el compromiso de quien quiere, de que aquel que quede, que entre a la segunda vuelta, recibe el apoyo del tercero. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debe saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de Lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. ¡Gracias!